Erase una vez en una galaxia muy, muy lejana, una chica de Panini que les iba a traer un gran especial de May the Fort para todos nuestros amigos de Panini Trends. Y es que, como podrán observar, nos encontramos en un museo que es bastante especial, pues contiene la colección más grande de Star Wars que yo he visto en toda mi vida. Y qué mejor forma de celebrar este día que con invitados especiales que nos van a estar contando acerca de su amor por esta hermosa saga. Y claro, tenemos aquí a la princesa Leia, así que, ¿qué les parece si nos vamos subiendo? ¿A dónde quieres? ¿Al halcón mineral? Ok, comenzamos. Y bueno amigos, qué mejor forma de empezar con este hermoso recorrido en este hermoso museo estelar que con Cabir Navarrete, quien es el gerente general de este lugar. Oye, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Estás bien? Sí. La verdad es que tienes un poquito de gripa. Sí, sí. Pero mira, como todo un guerrero, estás aquí con nosotros. Muchas gracias por abrirnos este espacio y sobre todo por mostrarnos esta colección. Que a ver, cuéntame, ¿cuánto tiempo lleva el dueño? Porque tengo entendido que hay un dueño de esta colección que es anónimo. Exacto. Que es anónimo, no podemos saber quién es. Y ¿cuánto tiempo lleva coleccionando? Tenemos entendido que lleva más de 20 años coleccionando todo esto. Guau. ¿Sabes cuál fue su primer pieza? Seguramente de las del 77 al 85, o sea, las que llaman vintage, alguna de esas, posiblemente un Chewbacca o algo así. Está muy padre, está muy cool. Y a ver, cuéntame, porque me imagino que tú, además de ser el gerente, haces más cosas aquí. ¿Qué tantas cosas haces? Sí, pues hago de todo un poco, mira, por ejemplo, recibo a la gente, les aclaro dudas o les doy recorridos, así lo solicitan también con todo gusto. Y es padre, porque como te decía hace rato, salen muchas historias de aquí. Sí. O sea, hay gente que ve las primeras y recuerda su infancia, ¿no? Y no falta, no, es que yo tenía esta o aquella y mi mamá la vendió o se la regaló a mi primo o la tiro a la basura o cosas así. ¿Qué coraje da cuando uno tiene, bueno, cuando uno recuerda que tenía algo y de repente así dices, eso ya es carísimo ahora. De haberlo tenido, sí, 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 es intenso. Oye, y a ver, el proceso de selección, ¿cómo es? ¿Tienes que ser fan de Star Wars? Me imagino que sí para poder dar un buen tour guiado. Sí, claro. ¿Cómo fue tu proceso de selección? Pues mira, a mí me hicieron conteo de midichlorenos para empezar, me hicieron pruebas de vestuario, tuve que hacer mi sable de luz también. ¿Es en serio? No, no es cierto. Ah, ¿y yo? No, pero sí, sí, o sea, el requisito es, como dices, es ser fan y pues sí saber de esto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tanto de Star Wars como de coleccionar porque también es un, o sea, es un buen hobby. Sí, sabiéndolo llevar y es arte. ¿Y qué ha sido lo más emocionante de dirigir este lugar? Pues mira, a mí lo que más me gusta es que luego encuentro detalles entre las figuras que antes no había visto. Porque, por ejemplo, uno que está aquí diario, pues las da por hecho. Sí, claro. No, o sea, sí las ves, las conoces, las ubicas, pero me pasó una vez con un señor. Estaba buscando una Padme del episodio 2 con un vestido azul. Decía, no, es que no está aquí porque ya la vi, ya la busqué, la rebusqué y no está. Bueno, ok. Ok, le digo, ahorita siga viendo y en lo que termina, pues yo se la busco. O sea, él sabía que estaba aquí. Ajá, porque le enseñé dónde debería de estar, o sea, en qué espacio debería de estar la figura. Pasa y resulta que la Padme sí estaba, pero traía una capa que le estaba tapando el vestido. Ay, guau. Entonces, por eso era que no la vi. Ya cuando bajó, le enseñé la foto, le digo, mira, es esta. Lo que pasa es que traía un vestido, por eso no, una capa, perdón, ajá, por eso no se ve. Ok, oye, y a ver, esta parte que es como un poquito más tediosa, obviamente existe, a pesar de que están súper bien protegidas las figuras, etcétera, sí me imagino que existe cierta curación de las mismas, ¿no? O sea, no sé, tan solo, sacudir, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Hay alguien especial dedicado a eso? Sí, 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 sí. De hecho, se hace limpieza dos veces por semana. ¿De cada pieza? Sí. ¿Cuánto tiempo se llevan? No, pues dos días completos. Es que sí, o sea, por ejemplo, las vitinas de abajo, sí, es muy complicado porque... Sí, porque son piezas más chiquitas. Sí, y tú sacas una figura para limpiarla, la metes y ya tiraste tres. Sí. O más, entonces sí hay que... O sea, los temblores no nos afectan en ese sentido, pero sí, a la hora de limpiar es donde empiezan. ¿Cómo lo han logrado con los temblores? Pues con mucha paciencia. Ah, con los temblores no ha habido problema, o sea, con ahí, gracias a Dios, no se ha movido gran cosa, nada. A ver, la pregunta del millón, ¿cuántas piezas son en total? Ya tenemos más de 7500 piezas, y contando, porque esto no se acaba. O sea, como te decía hace rato, esto sigue raro, es el coleccionista que dice, bueno, yo aquí pinto mi rayo y ya no, no, esto sigue. Wow, ¿cuál fue la última pieza que agregó? La última que llegó, y nos llegaron varias. Tenemos unas estatuas abajo de artes conceptuales de Star Wars que también están muy padres. Es de lo más moderno que hemos puesto. Para ti, ¿cuál crees que es la pieza? O sea, no hablando de valor monetario, sino como sentimental o de rareza, ¿cuál es la pieza más valiosa que hay? Para mí, tendría que decir, igual que tuvo un sable, pero el de Luke Skywalker del episodio 6. Ese para mí es lo mejor que... Ay, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Museo Estelar. Creo que es un lugar que tiene muchísima, muchísima historia en general, ¿eh? O sea, no solo si eres fanático de Star Wars puedes disfrutar este lugar, sino que en general puedes aprender mucho de coleccionismo, puedes aprender mucho acerca de la historia del cine, porque, como bien lo dije, y eso lo sabe todo el mundo. O sea, George Lucas llegó a cambiar cómo se veía el cine en cuanto a ciencia ficción. Entonces, es maravilloso lo que tienen aquí. O sea, hay piezas desde chiquititas hasta unas grandes. Digo, aquí tenemos, aquí enfrentito tenemos un Darth Vader precioso. Mira, ya como recomendación al dueño de esta colección. Digo, no sé si ya lo tenga, quizás, no lo sé, pero justo en Disney puedes hacer tu propio droide. O sea, literal, de que tú entras al taller y tú lo haces. Y es una gran experiencia, entonces totalmente recomiendo que... Si no tiene un droide hecho por él, que vaya. Que vaya, que vaya y lo haga, porque sí está muy padre. Pues, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir chismeando en el museo, vamos a ver qué encontramos. Sí, claro que tienes. Voy a buscar a Padme, dijiste que era, ¿verdad? Sí, sí, sí. Voy a buscar a Padme. Ya está sin la capa, ¿eh? Ya está sin la capa. Ok, voy a buscar a Padme a ver si algún día la encuentro. Muchas gracias. No, de nada, gracias a ustedes, bienvenidos. Gracias. Amigos míos, y ahora estamos con una de las personas a las que le tenemos que agradecer, el que tengamos las traducciones de los cómics de Star Wars en México, y ese es Ricardo Cachagua. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, y pues aquí, entre tanta parafernalia de Star Wars, estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto, porque además, digo, ya estuvimos platicando un poquito fuera de las cámaras, y me queda clarísimo que tú también eres un gran fanático de Star Wars, pero por si la gente de pura casualidad no sabe todo lo que tú haces, porque además de ser un traductor increíble, tienes muchas amenidades dentro de ti. Y es que Ricardo Cachagua es un traductor de historietas con más de 20 años de experiencia. Actualmente trabajas para Panini Comics México y Caligrama Editores como asesor editorial, y como traductor de los títulos Star Wars Marvel y todas las ediciones de Star Wars recientes. También trabaja con The Goon, The Darkness, Witchblade y Artifacts. Es traductor e intérprete para las Cortes de los Estados Unidos de Southern California School of Interpretation, y ahora se desempeña como perito traductor de la FGR, o sea, de la Fiscalía General de la República. Ay, nomás para que vean el currículum de este increíble... Señor, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, tú sabes que Panini... Digo, Panini es más tu casa que mía, entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Cuéntame, ¿cómo fue, por favor? Seguramente esto ya lo has respondido mil veces, pero ¿cómo fue que te involucraste en el mundo de los cómics, y sobre todo en el mundo de los cómics de Star Wars? Pues, más o menos nos tenemos que ir hasta principios de los noventas, donde yo hacía un fanzine sobre historietas. O sea, fue una cuestión personal, que me gustaban mucho las historietas, tenía toda la vida leyendo historietas, y entonces empecé a escribir un fanzine sobre Star Wars y sobre Star Trek. De ese fanzine, de mi bolsa, yo lo iba y lo dejaba en una tienda de cómics. Gustó, el dueño de la tienda me dijo, oye, no me escribes un fanzine sobre cómics. Estuve seis años escribiendo ese que se llamaba La Hoja para una tienda llamada Comicaso, que creo que ya no existe, pero ya se llama de otra manera. Pero bueno, el chiste es que a través de lo que escribía ahí, de Grupo Editorial Beat me llamaron para que escribieran los cómics. ¡Oh, wow! Editorial Beat fue... Sí, digo, o sea... Enorme en algún momento, sí. De hecho, fue tal mi fanatismo, que no sabía qué pagaban. Hasta seis meses, a los primeros, después de seis meses de estar escribiendo, me dijeron, oye, ya metiste tu recibo. ¿A qué pagan? Ah, ¿me pagan por hacer lo que hago? Pues sí, exacto, ¿no? Sí, de esas cosas. A partir de eso, también ya después de... A ver, yo ya me dedicaba a traducir en ese entonces textos médicos. Ok. Entonces ya era traductor y dije, bueno, estoy trabajando aquí, ¿sí me pueden dar una pruebita de traducción? A ver si podría ser traductor. Y mi pruebita fue Batman, el regreso del caballero nocturno. ¡Wow! La edición que era para mí así... Me encantaba esa edición. O sea, le puse todos los kilos para que quedara perfecta. Ya estuve mucho tiempo colaborando en BID. Ajá. Este, cerró BID. Ya no trabajé en cómics por mucho tiempo. Y cuando Panini llegó a México, se asoció con Caligrama. Y muchas de las personas de Caligrama son de BID. Sí. Y entonces me llamaron para traducir con ellos. De hecho, el primer cómic que aquí tenemos, Darkness, me lo asignaron a mí. Me tocó traducir Darkness. Ajá. Este, algunos números de Witchblade, que también es parte de ese universo. Y el primer TPB que sacó Panini en México. Tiempo después, pues me enteró ahí en la editorial que, pues, van a tener Star Wars. Y entonces yo dije, yo, por favor, así, así, casi, casi. Hincado, yo quiero traducir Star Wars. El título en sí de Star Wars ya lo habían asignado a un muy excelente traductor Ignacio Loraca. Pero había dos títulos que todavía no se habían asignado. Y a mí me dijeron, oye, está el Light Side, el de Jedis y todo. Y está Dark Side. Te queremos asignar Light Side. Y yo, perdón, de veras, no es que me, no es que no me gusten los Jedis. Pero es el lado oscuro. Pero sí es, pero sí es Vader. O sea, Vader ha sido uno de mis personajes favoritos de toda la vida. Entonces, sí, sí hay un título de Vader, que es Vader y Boba Fett y todo. Sí. Por favor, yo quisiera hacer ese título. Y entonces me dieron Dark Side. Guau, porque además tenemos aquí, tenemos aquí las firmas. ¿De quiénes? A ver, platicamos. Este, este es de, ay, este, de Leonardi. Ajá. Que es este. Del escritor, ¿no? Digo, de Green, que es el guionista. Ajá. Y de, este, ay, Dios. No, no pasa nada. Digo, finalmente, es que son tantos hombres, tantos años, tantas personas con las que has colaborado y trabajado. Porque finalmente esto también es posible gracias a ti. O sea, totalmente esto también es posible gracias a ti. Porque si no, como el público mexicano pudiera acceder, digo, si bien pueden leerlos en inglés, pues hay una gran mayoría que quizás los quiere tener traducidos y eso es lo que lo hace tan importante el trabajo que tú realizas. Ahora, ¿cuál tú crees que es la dificultad en traducir un texto como es un cómic de Star Wars a uno que sea un poco más normal, que no tenga una temática en específico, etcétera? Mira, yo como abordo esto, este, y digo que todos los traductores somos esquizofrénicos. Porque el pensar en dos idiomas al mismo tiempo no es normal. Sí. No es una forma normal. Cuando haces algo como esto que tiene drama y demás cosas, tú realmente estás interpretando, haces más o menos el trabajo que hacen los traductores y los actores de doblaje. Justo. Pero todo lo tengo que hacer yo en la cabeza. Pero no lo hago en la cabeza. Yo en lo personal traduzco un diálogo, un globo de texto y lo digo en voz alta. Entonces a cada uno tienen que sonar de cierta manera. Tienen que decir, las palabras que usan son muy específicas. Por ejemplo, Bader es dificilísimo de traducir porque Bader a veces son tres palabras, pero son las tres palabras que usa Bader. Claro. O sea, ¿cuáles son las tres palabras? Aunque esté la idea, hacerlo literal no funciona. Si lo haces literal y lo oyes, dices... Y luego no se va a entender. Sí. Porque a veces hay palabras, perdóname, hay palabras en inglés que no son, que no tienen el mismo contexto que en español. Exacto. Exacto. Ok. Entonces ya escogiste las tres. Ahora, las digo en voz alta. Sí suena Bader. No busco otro sinónimo. Ok. Este, yo investigo, por ejemplo, cuando hago las adaptaciones de la película, veo el doblaje, veo el subtitulaje, veo todo. Sí. Y si ninguno de esos términos me gusta o me convence, este, ya veo yo uno, ¿no? Porque dije, el que va a leer el cómic es un fanático y le digo una, sabe de qué estoy hablando, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es lo más fiel. Sí. O C-3PO es C-3-P-O. C-3-P-O. Y Star Wars es un lenguaje específico. Sí. No puedes utilizar, oh mi Dios, un esto, un el otro, porque no es así, ¿no? No existe. Y aparte Dios no existe en Star Wars. O sea, tiene que ser, oh galaxias, oh cometas, él es, tiene que ser Star Wars. Y si los fanáticos de cómics y de mangas son exigentes. Sí. Los de Star Wars dicen, espérate que ahí te voy. Sí. ¿Cuánto tiempo usualmente, digamos en una etapa normal, no? ¿Cuánto tiempo es el que te dan para traducir un cómic? Un cómic de 24 páginas, más o menos 15 días, a veces es una semana. Es muy poquito, ¿no? Es seguro, ¿no? No, en una semana, sí. Ok. Sí, o sea, 24 páginas. A ver, si alguien, si alguien, ya para ir terminando la entrevista, si alguien más nos está viendo, alguien que se quiera dedicar a esto y quiere algún consejo, ¿cuál sería? Bueno, lo primero que necesitas para ser traductor, o sea, es conocer perfecto, a nivel profesional, el idioma origen y el idioma resultado. O sea, esos dos los tienes que conocer. Dominar a la perfección. Dominar a la perfección, ¿no? O sea, nativo en ambos, ¿no? Sí. Y ahora, segundo, muy importante, es de conocer el tema que estás traduciendo. Y digo, aunque no seas fanático, por ejemplo, yo no era fanático de Darkness. Sí sabía de Witchblade y todo y había medio leído, pero no sabía en ese entonces. Pero, ¿qué hice antes de traducir Darkness? Me puse a leer todo lo que pude sobre eso. Para entender la historia. De hecho, alguna vez me pidieron hacer un número así de bomberazo de Transformers y yo, siendo fanático desde niño de Transformers, lo leí y no entendí nada. Y lo que pasa es que volvemos. Tenía yo que leer las dos series antes de esa, que lo hice, ya las leí y dije, ah, ok, ya entendí. Ah, ya me hace sentido. Un traductor novato se va y lo que entiendo. Como salga. Como salga, ¿no? Eso también, o sea, 50% de traducir es investigar. Si no te gusta investigar y si no te gusta la lengua, no te dediques a traducción. Sí, sí, totalmente. Son consejos sabios, amigos. Entonces, tómenlos muy, muy, muy bien. Sí, eso es lo que necesitas, o sea, la pasión y, pues, poderte meter en la mente del personaje. Porque, o sea, del creador, del que lo escribió y del personaje y los dos para hacer una adaptación fiel. Totalmente. Ay, pues, muchísimas gracias, Ricardo, por compartirnos toda esta sabiduría que muchas veces sabemos que existe, pero no podemos hacer las preguntas, ¿sabes? No sabemos quién está detrás, no sabemos quién es. Digo, en tu caso particular, yo sé que eres una persona que es bastante conocida en el gremio, tanto del cómic como en general de las convenciones. Entonces, qué bonito poder platicar contigo, que sigas compartiendo todos esos conocimientos con todas las personas que te estamos viendo. Y gracias. Por favor, déjanos tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar? Ah, me pueden encontrar como Ricardo Cachoa, es C-A-C-H-O-U-A, en Facebook, en Twitter, en todas las redes, buscan Ricardo Cachoa y seguro es que salga yo. Pues, aquí abajito van a estar apareciendo sus redes sociales. Muchas gracias, vamos a darnos una vuelta al museo para ver qué otras piezas encontramos, ¿te parece? Star Wars, el retorno del Jedi. Amigos, el día de hoy les vamos a traer este cómic que, como pueden ver, es una completa obra de arte. Tan solo por la portada, que es uno de los momentos más icónicos en el universo de Star Wars. Este cómic recopila muchas historias que surgen alrededor del episodio 6, o sea, el retorno del Jedi. Vamos a poder conocer varias historias con figuras muy importantes en ambos lados del conflicto. La primera de ellas es que alguien planea derrocar a Jabba de Hoth en la luna boscosa de Endor. En otra, los Ewoks comparten historias del triunfo, derrota y horror. Vamos a poder ver a Lando, Carlysian y Chewbacca embarcándose en una importante misión. Un simple técnico debe averiguar cómo sobrevivir bajo el control del imperio. El almirante Ackbar hace equipo con los padres de Daneron Poe, Shara Bey y Kes Dameron para salvar la vida de Mon Mothma. Max Rebo y su banda tienen grandes planes. Además, la historia completa de Regreso del Jedi narrada en las dinámicas portadas variantes de Chris Sprouse. Así que cualquier fan del universo de Star Wars no puede perderse este increíble cómic que les hará conocer aún más de los últimos tiempos de la guerra y todos los personajes que estuvieron involucrados en ella. Pues bien, queridos amigos de Panini, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este May the 4th. Tuvimos invitados muy especiales que agradecemos mucho que hayan estado aquí. Y recuerden que estamos haciendo este video a través, bueno, no a través, desde el Museo Estelar. Van a poder consultar absolutamente toda la información dentro del caption de este video para que no se pierdan la oportunidad de asistir. Hay más de 7000 piezas, tienen que venir porque además el acceso es totalmente gratuito. Pero bueno, toda la información la van a encontrar aquí en la información del video. Pero bueno, yo soy Andrea de Negri y por favor no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que están apareciendo en la pantalla. Y a mí, si me quieren seguir, me pueden encontrar como arrobaandreidadn para que echemos el chisme galáctico. Les mando un beso enorme y cuídense mucho y que la fuerza los acompañe.